Él forma parte del Depor de los 80, un Depor que lo pasó mal. Ahí está. Este es el gol de Vicente, famoso gol de Vicente contra el Racing de Santander, que nos mantiene... Me metimos calores, mira. Sí, sí, que nos mantiene en segunda. Es un poco el gol de Aspas al Alaves en versión Depor. Nos mantiene en segunda. Bueno, hay que decir que el fútbol de los 80 es un fútbol... Puedo ver fuera poco, potestaron, ¿eh? Es un fútbol distinto al de ahora. Fíjate cómo se paraba los defensas. Ahí está, el portero nos anda con Remilgos. No, ven, ven. No hay contacto punible, diría García de Loza. Exacto. Estuvo con nosotros, ¿eh? Sí, sí. Un grande, ¿eh? Sí, sí, sí. Y vamos a ver también, porque él después se fue, se marchó a la Premier. Estuvo cuatro años en el Depor, que decíamos antes, metió 20 goles, no está mal. Se fue a la Premier y se fue al Birmingham. Y ojo, porque en el Birmingham metió buenos goles. Vale, este no es el mejor gol. Bueno. Pero tenía velocidad y disparo. Este es el... El primero se fue a Bristol, será el derby de Bristol, y esto ya es en el Birmingham. Bonita camiseta, ¿eh? Preciosa. A mí estas camisetas así antiguas con muchas cosas me encantan, pero ojo al gole. Pum. Pum. Sí, sí. Un poco como el de... No, iba a decir, como el de Zidane de la final, pero... Bueno, un poquito, sí. La boleíta esa. Me parece más a... No sé. A uno de Mendieta, como el Valencia contra el Barcelona en Copa. Sería ese el gol realmente increíble, este que cantaban los planetas. Posiblemente. Puede ser. Pues muy bien. Landon Donowa, que queda aquí en el recuerdo, jugador de los 80, fútbol distinto. Está bien. Fútbol pre-metro-sexual. Sí, sí. El que te gusta a ti. Fútbol de homens. Claro.